¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante bien El día de hoy les traigo 5 cosas más XD de Free Fire La verdad es que no sabía cómo ponerle a este video, así que dije XD ¿Por qué? Porque son cosas que realmente no tienen sentido y que muchas de ellas dan risa Y como pasan en el juego, pues dije, mmm, podemos hacer un top de esto Así que bueno, recuerda que si le das like, te doy una galleta Si te suscribes, te doy 2 Y si ya estás suscrito, pues nada, te doy 3 Ahora sí, comencemos Puesto número 1, la escopeta perro A ver, el nombre original de esto es perro en mano Y es que es la nueva skin de la escopeta M1014 ¿Y por qué digo que es XD? Porque sí, esto da risa O sea, es de las cosas más surrealistas que han metido al juego Realmente da mucha risa y espero que metan más cosas como estas al juego Porque esto da mucha risa Y es que una de las razones por las cuales me encanta Y yo digo que es un poquito WTF Es porque cuando disparas, hace el sonido de un perro Y lo que más me sorprende es que no simplemente tú lo escuchas en tu cámara Sino que las demás personas también lo escuchan Y a pesar de eso, aunque estén lejos Aún así, escuchan el ladrido del perro Aquí lo pueden estar viendo Esta es mi cámara Y esta es la cámara del Jeep Y se puede oír tanto en mi cámara como en la cámara de él Y eso que estamos a una distancia muy larga Y para los que pregunten los atributos del arma Tiene 2 de daño y 1 de penetración de armadura Y menos 1 de precisión La verdad es que la precisión con esta arma no es tan necesaria O sea, simplemente se la tienes que mantener al pecho Y listo Definitivamente una de las mejores skins que han metido al juego Y aparte pues creo que va a venir con este mote Que igual está bueno O sea, andas ahí surfeando con el perro No sé, está bonito Yo lo utilizaría Y lo estoy utilizando de hecho Aunque tengo una pregunta con esta arma Si las balas le salen por la boca ¿Cómo lo recarga? ¿Por dónde le mete las balas? Preguntas que jamás obtendrán respuesta ¿Ok? Pero bueno La skin de perro en la escopeta M1014 Se queda con el puesto número 1 Puesto número 2 Conseguir likes gratis Hace más o menos unos 5 días Creo Menos de una semana Se acaba de descubrir algo Algo muy interesante Y es que lo descubrió Uno de los youtubers de Free Fire más grande Y es H Games Que descubrió lo siguiente Y es que Ahora cuando eliminas un bot Este te expectea Y te da like Algo que la verdad Antes no se hacía O sea, antes los bots Ni siquiera pues te expecteaban Algo que yo creo que ya muchos sabemos Yo creo que una de las cosas Por las cuales quisieron hacer Que los bots te expectearan Era por la habilidad de Wolfram Ya que esta pues necesitas Que te expectee a alguien Para así activar su habilidad ¿Y qué es lo que pasa? Hay mucha gente que te expectea Y automáticamente se va Por lo cual la habilidad queda un poco obsoleta Mientras que si eliminas a los bots Pues nada Estos te quedan viendo Gran parte de la partida Y puedes andar ahí tranquilo Y aparte Te dan like Y como es un descubrimiento reciente Mucha gente lo está utilizando A su beneficio Obviamente Ya que así puedes obtener Muchísimos likes en el juego La verdad es que los likes No son para nada necesarios Pero díganme ¿A quién no le gusta ahí Un pequeño like? Que te den ahí Los tres compañeros de duelo de escuadra Like ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta ¿Pero por qué esto es XD? Por una cosa Y es ¿Qué chingados van a estar haciendo los bots Dándole like a las personas? O sea Los bots son eso Son una inteligencia artificial Que simplemente sirve Para hacerte daño Y nada más Y su único propósito Es estar ahí Y que tú lo elimines Por eso No hace prácticamente Nada de daño Y cuando tú lo eliminas Y que te dé like La verdad es que me parece Un poco WTF Porque esto nos da a entender Que realmente los likes Nos los puede dar cualquiera No necesariamente personas reales Y eso es lo que es un poco XD Pero no es XD del XD chistoso Sino como ¿XD? Un poco misteriosa la cosa Pero bueno Ahí se las dejo Si es que quieren conseguir Muchísimos Muchísimos likes Simplemente Métanse a una partida en Kalahari Porque casi nadie juega ese mapa Les aparecen bots Matan a los bots Y los bots Le dan like Y listo Así pueden subir No sé A los 500 O 1000 O 10.000 O 100.000 likes Hola Soy el Ciro del futuro Y le vengo a aclarar una cosa Sobre este puesto Y es que solo en algunas partidas Pues Te dan likes Los bots O sea Te dan likes Pero si cuentan en tu perfil Mientras que hay partidas En las que no Ya que jugué varias partidas En modo clásico Y en algunas Los bots Me daban likes Y si me contaban Y en algunas otras Los bots Me daban like Pero no me contaban Así que Este puesto Está un poquito Ahí Raro Pero bueno Aún así Es un poquito XD Y por eso Está en el puesto Número 2 Ah por cierto Saludos desde el futuro Puesto número 3 Las armas repetidas Esta es de las cosas Más XD Del juego Y es que Con esta no me refiero A de que te salga Una arma Dos veces Porque ya sabemos Que si te sale Una arma permanente Dos veces Lo único que te dan Son fragmentos FF O fragmentos de los rojos Con los cuales Te puedes canjear Algunas cositas Por ahí Me refiero A skins de armas Que tienes Dos de las mismas O sea que te puedes Meter a armas Y ahí tienes Dos skins iguales Con los mismos atributos Y las mismas cosas ¿Qué es lo que pasa? Aquí les voy a dar un ejemplo Si me vengo aquí A las armas evolutivas Podemos ver Que tengo Dos UMP Diabuya Una de las cosas Una de las cosas Más extrañas Que seguramente Van a ver En el juego Y como las conseguí Ni siquiera yo sé Como conseguí Dos UMP Diabuya Y están aquí Porque aparte de esto Para los que piensen De que es la misma arma No Porque una la tengo A nivel máximo Y la otra Ni siquiera la he subido A nivel 1 Y aquí la pregunta es Si subo esta arma Hasta nivel máximo Obviamente voy a tener Dos armas Evolutivas A nivel máximo Pero también tendré Los dos emotes O sea de que voy a poder Poner el mismo emote En dos huecos De la ruleta de emotes Nunca lo sabremos ¿Por qué? Porque no la voy a subir De nivel hasta nivel máximo ¿Saben cuánto cuesta eso? Subirla hasta nivel máximo ¿Tienen idea de cuánto cuesta? Y estoy guardando Mis fragmentos Para la próxima evolutiva Que salga Y así poderla subir A nivel máximo Pero no me quedo Simplemente con esta arma Ya que también me pasa Lo mismo con una SBD No me pregunten Ni cómo hago estas cosas No bugueo al juego No soy un hacker No utilizo texturas Ni nada de eso Simplemente Pasa en el juego Vean estas dos SBD Son exactamente iguales Solo que están O sea son iguales Pero son diferentes No sé cómo decirlo Tengo las dos Pero son las mismas Está bien raro No sé cómo formular aquí Lo que estoy diciendo Pero bueno Aquí ya lo pueden estar viendo Y es de las cosas más extrañas Que te pueden pasar en el juego Cuéntenme ustedes Si tienen alguna cosa Igual que esta Donde pues tienen Algo repetido De esta manera Yo creo que son muy pocos Los casos Donde se pueden ver Este tipo de cosas Y es por eso que Es un poco XD Espero que con este video Que está saliendo a la luz Todas estas cosas Que tengo en mi cuenta No me vayan a mandar Mi cuenta Al inframundo Porque ya veo Que hasta me la pueden banear Por andar diciendo estas cosas Y por creer que soy Buguero O texturero Pero bueno Esta se queda Con el puesto Número 3 Puesto número 4 Subir estructuras Saltando Si yo sé que esto Que estoy diciendo No tiene tanto sentido Pero hablo De este tipo De estructuras Este El ejemplo De la torre De Bimasaki Antes Donde podías subir A esta torre Hasta lo más alto Simplemente saltando En el aire Porque ahí no hay nada Simplemente es una estructura Y listo Y pues nada Es que no sé Ni cómo se les ocurre Esto a los de Garena O sea Me imagino que la idea Principal era Que la gente No intentara Saltar en estas estructuras Ya que yo me imagino De que esto tiene Como algo invisible Que lo hace En forma de pirámide Por eso es que Podemos ver Que cada vez Podemos ir avanzando Más y más Y seguir subiendo Hasta el infinito O bueno Hasta donde termine La estructura Y es que esto Funciona en muchos lugares Yo creo que Todos lo hemos visto Y es que se ha vuelto Una mecánica en el juego Subir a ciertos lugares Saltando Y yo creo que es Lo que nos pasa a todos Que si no podemos Llegar a algún lugar Caminando Pues nada Saltamos Y listo Y es que hay Muchísimas Pero muchísimas Zonas en las cuales Puedes hacer esto Y la mayoría Son zonas inclinadas Donde supuestamente No se puede pasar Pero si empiezas A saltar 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 Pues Logras subir La estructura Ya sea una montaña Algún edificio Alguna casa Etcétera Simplemente saltando Es que lo puedes subir Y eso es algo Muy XD del juego Porque ningún otro juego Lo logra replicar Ni siquiera Fortnite O sea Fortnite Como que estás en una montaña Pues te vas para abajo O en cualquier otro juego Simplemente como que Te deslizas Pero en Free Fire No Te puedes quedar ahí Aquí están viendo Un ejemplo Y es que suele pasar Mucho en las partidas Pero bueno La cosa aquí Es que poder subir Estructuras Y cosas Simplemente saltando Es un poco extraño Porque la idea Sería como rodear La zona Y encontrar Alguna forma De subir Pero no En este juego Pues saltando Ya subes A lugares altos Y bueno Esto se queda Como un bug Que con el tiempo Se volvió Una mecánica Y es por eso Que está en el puesto Número 4 Puesto número 5 Ser Jesús Y caminar Sobre el agua Este es de las pocas cosas Que te pueden pasar Sin tu quererlas hacer Y es que Hay ocasiones Donde el juego Como que se buguea O pasa algo Y puedes caminar En el agua O sea Aquí lo están viendo Obviamente Este es un bug Que se puede hacer Solo que es muy complicado De hacer Y la mayoría De las personas Que han encontrado O que han grabado Este tipo de cosas Normalmente le suele pasar Sin querer O sea Están jugando Una partida Tranquilamente Y de repente Pueden ver Que caminan Sobre el agua WTF No sé De las cosas Más extrañas Que se pueden encontrar En el juego Obviamente Como lo dije Es un bug Y se puede hacer Mucha gente Lo ha logrado replicar Tanto en entrenamiento En modo clásico Y en muchísimos mapas Ya que al ser un bug Entre comillas Que te puede dar Mucha ventaja Ya que si te agachas Pues ahí te puedes quedar Y nadie te ve Pero si Te encuentras a alguien Con gráficos en suave Te puede ver a la distancia Y te puede matar Así que Tan ventajoso Tampoco es Pero aquí la cosa es Que puedes caminar En el agua O sea Sos Jesús O también otra cosa Que se puede hacer Que es igual de XD Es lanzarte De un carro Al agua Y quedarte ahí O sea Free Fire Es de esos pocos juegos Donde el agua No te suele hacer nada No te ahogas No pasa absolutamente nada Así que te puedes lanzar Con un auto Al agua Y quedarte ahí Y nadie te ve Y estás en el auto Abajo del agua Donde te puedes morir Ahogado Pero no En este juego Pues puedes hacer La del pez Y respirar Bajo el agua Increíble Pero bueno Ser Jesús Se queda en el puesto Número 5 De este video De las cosas más XD De Free Fire Pero bueno Por el momento Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su hermoso like Suscríbanse Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando suba un nuevo video Compartan Y no se olviden Que me pueden seguir En Instagram Como siloyon En mi TikTok Donde igualmente Aparezco como silocorp Un saludito Para los miembros Del canal Muchas gracias Porque pues nada Esa forma en la que me apoyan Se agradece mucho Ahora si Cuídense Hasta la próxima Chao Chau